Más allá de la muestra que tenemos siempre de fotografía con respecto a Río Atuelo, y de eso vino especialmente una muestra de escultura de Rubén Echap, un escultor con muchísimos años trabajando en hierro, en chapa, que se dedica a hacer en general obra de gran tamaño. Hoy vino acá una selección de diversos tamaños, pero bueno, estamos contando con la obra de un escultor enorme de la provincia, que es un placer tenerlo porque nos permite poner como pudimos recorrer en la calle, en espacio público, él se dedica a hacer eso, así que nada, podemos poner en toda la calle y copar la calle con la obra de Rubén. Yo te quiero más que mi vida porque siento amor. Yo me muero, tú tienes la llave en mi corazón. Yo te quiero más que mi vida porque siento amor. Yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Como no.